Hola que tal amigos, bienvenidos a mi canal, el día de hoy te traigo un video super importante, se trata de una zona ecoturística que está ubicado en el ejido Plan de Ayala de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, es un lugar genial donde puedes nadar, puedes jugar, puedes hacer comidas y entre otras cosas para divertirte, si no sabes como llegar te invito a que veas todo el video tutorial para que sigas mis pasos en como llegar a ese lugar. Bueno sin más preámbulos comencemos con este pequeño video tutorial, bueno como podrán ver apenas acabo de llegar en el balneario San Agustín, el lugar es amplio y el costo de la entrada es de 15 pesos por persona y si quieres rentar algunas mesas obviamente tienes que pagar un precio adicional de 50 pesos, ok? Bueno es una cantidad muy mínima para poder disfrutar y presenciar este lugar Bueno para poder llegar hasta acá te dejaré las coordenadas del lugar en la descripción del video Si no sabes como buscar un lugar mediante coordenadas geográficas te invito a que veas el video tutorial que aparece justamente acá arriba, donde puedes buscar un lugar mediante coordenadas y te lleva al lugar exacto, ok? Bueno vamos a continuar explorando el lugar, ok? La profundidad máxima del agua es de 1.20 metros, así que no puedes realizar clavados, no puedes realizar saltos desde una altura, porque? Porque la profundidad es muy baja y nos podemos accidentar por cualquier cosa, ok? Así que hay que tener mucho cuidado si te gusta realizar clavados, si te gusta realizar brincos, pues obviamente no lo puedes hacer en este lugar, porque? Porque la profundidad es muy baja y puedes salir lastimado cuando no cumples con las medidas de seguridad Porque la profundidad es muy baja y nos podemos hacer en este lugar, porque? En días festivos se viene muchísimo, yo elegí una fecha muy importante, es por eso que hay muy poco personal, pero si eliges alguna fecha muy importante, tienes que llegar bastante temprano para que puedas encontrar algún lugar donde puedas acomodar tus ojos Mas de ambos otros ojos, los ojos, los ojos y te • Gracias por ver el video. Bueno amigos y amigas, si te pareció excelente mi video, no olvides darle me gusta, suscribirte a mi canal para que no te pierdas de ningún contenido más adentro, porque voy a estar subiendo videos basados sobre el tema del viaje. Bueno, espero que te haya gustado este video tutorial. Me despido de ustedes y nos vemos. Hasta la próxima.